Bueno, estamos en un momento épico No vamos a mostrar la identidad de nuestro cliente porque quiere permanecer anónimo Pero todos sabemos que debe estar supremamente feliz Está abriendo por primera vez su nueva RTX 2080 Ti Asus Strix Está bien a reemplazar una que ya tiene que es una 1080 Strix también Entonces se está actualizando en este momento la familia RTX de Asus Para disfrutar al máximo su supermonitor, también tiene un muy buen monitor Va a acompañarlo con un 8700K Para sacarle muy buen rendimiento a esta máquina Ahí está Según pude sentir la caja es bastante pesadita ¿no? Sí, es bastante pesadita ¿Cómo? La destructora de slot PSI Ah, la destructora de slot PSI No sé si vos tenés un soporte o por lo menos improvisarte uno mientras tanto ¿Ya encargaste uno? Perfecto Si, es más ancha Nosotros hemos tenido acá en el local la RTX 2070 El diseño, sabes que la veo un poco diferente o es mi impresión Sí, es bastante ancha, bastante ancha pero hermosísima en este alojito de rock Vamos, sí, sabes que vamos a sacarnos la duda, estos son los coolers de esta RTX 2080 Ti y vamos a ver por acá Ah, pero están dando, vamos a apagar la máquina para verlos Pero me parece que son diferentes los coolers Vamos a ver que se detenga esta máquina Vamos a ver que se detenga esta máquina Sí, son diferentes ¿Vamos mi impresión? Creo que son diferentes A ver, ya no los vamos a ver bien, pero esta es la RTX 2070 Es muy bonita Un segundito más la vemos un poquito Ahí los coolers Nos sacamos la duda Sí, son diferentes, son diferentes Son diferentes Y creo que también un poco el detalle acá donde van los leds Así que bueno, un poquito más bonita esta que La RTX 2070 es igual a la generación pasada Pero esta tiene algunos detalles que la hacen ver un poquito más bonita Así que bueno, esperamos que les guste este pequeño video Estamos aquí con nuestro cliente Que como saben quiere permanecer en conjunto Pero está muy contento con su nueva RTX 2080 Ti Esperamos que la disfrute muchísimo Y le agradecemos por confiar en nosotros Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!